la vigésimo cuarta edición del cross pinar público la barrosa celebrado este domingo resultó ser todo un éxito de participación y también deportivo a juzgar por lo que se pudo ver a lo largo de este peculiar recorrido victorias para óscar martínez del club atletismo olimpo y fátima romero del club atletismo periver en la prueba de veteranos y de fernando colado del club maratón jerez y noemí martínez del club atletismo chiclana en seniors la verdad que el circuito en cambio respecto al año pasado para mí es incluso ahora más duro que el año pasado tiene tramos más sinuosos e incluso creo que tira más a subir que a bajar y bien la verdad que muy contento este año estoy en mejor forma que el año pasado año pasado fue un poco más disputada este año la verdad que me he encontrado bien he salido con ganas de ponerme a prueba como siempre digo cuando cuando se da todo en la carrera pues es el puesto que merece no me he encontrado bastante bien he salido muy fuerte al principio yo creo que lo paga un poquito porque el que ha quedado primero oscar canal está a otro nivel tiene un nivel altísimo incluso no en el veterano sino a nivel de senior de absoluto entonces pues me fui con él y ya a partir del primer kilómetro lo tuve que dejaba voy a un ritmo muy fuerte yo desde el principio intentó poner un ritmo que me venía bien a mí y nada y si podía seguir vemos me seguirían y si no pues me quedaría y bueno así ha sido que al final ya casi una primera vuelta iba solo pero bueno siempre con la cautela de que la gente como este cruce muy duro se reserva y al final te puede dar una sorpresa a recuperar un poco el nivel que tenía hace tres semanas que parece esto lo injusto de este deporte pero a la vez lo bonito es superarse y bueno que siempre hay que estar con el objetivo puesto en los rivales porque porque no hay que desmenospreciar a nadie y a la vista está que en el momento que bajas un poquito del nivel y hay gente de mucho nivel que te pasa y eso es lo complicado de ganar carreras y bueno pues yo encantado de la vida una vez más en los beneficios de esta prueba se destinan a un colectivo social de nuestra localidad en esta ocasión afichi es la beneficiaria su presidenta antonia loaiza y un buen número de voluntarias de esta asociación colaboraron en la prueba el delegado municipal de deportes josé manuel vera ha destacado una vez más la alta participación en una prueba atlética en nuestra ciudad dando muestras del alto número de personas de todas las edades que se dedican a la práctica de este deporte hoy congregamos a cerca de mil participantes en la san silvestre pudimos comprobar cómo se como las expectativas se desbordaron para bien afortunadamente y es un deporte como digo que va más se dan muchos condicionantes para que sea así y siempre lo hemos dicho tenemos unas condiciones del entorno natural es muy buena con muy buen clima tenemos una infraestructura fruto del esfuerzo de muchas administraciones durante muchos años de primer nivel una vez finalizadas las pruebas deportivas se procedió al acto de entrega de trofeos con la presencia de josé vera delegado de deportes antonio aloaiza presidenta de afichi agustín leal presidente del club atletismo chilana y raúl coca presidente del club core sport